¡Mama, mano, arriba! ¡La norma de la ciudad! ¡Hola! ¡Cupo! ¡Hola, abuelo! ¡Melaza! ¡Catizando de un saludo! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡En la ciudad! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡En la ciudad! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡Cupo de monja! ¡Hace mucho tiempo ¡ se ha marchado! ¡Y en todas las noches ¡Se escucha mi cantón! ¡Cupo! ese sabor cumbia, cumbia, cumbia en la soledad cumbia, cumbia, cumbia en la soledad ese es el sabor que llave, que llave la cola como genre Como llora con cordón, como llora con cordón, como llora con cordón, como llora con cordón. Amores, y todo el sentimiento de la familia pedraza, con esa trompeta compa. Amores, y todo el sentimiento de la familia. Amores, y todo el sentimiento de la familia pedraza, con esa trompeta compa. Amores, y todo el sentimiento de la familia pedraza, con esa trompeta compa.